Hay dos cartas, una de Hitler a Franco y otra de Franco a Hitler respondiéndole, en que Hitler casi le implora que entre de una vez en la guerra. Le dice, mire usted, en la guerra el tiempo importa mucho y un mes perdido puede ser un mes irrecuperable. Si hubiera entrado nuestras tropas sobre Gibraltar, después de Endaya, posiblemente se habría ganado ya la guerra. Se habría cerrado el Mediterráneo, se habría quedado ya. Es decir, la abstención de España, no solo en un plano muy general, significa que España se abstuvo en la destrucción de Europa, sino que significa que la abstención misma tuvo un peso estratégico muy importante en la guerra. Generalmente las historias tratan de esto como una cosa casi anecdótica y secundaria. No, mire usted, gracias a eso los anglosajones, sobre todo Inglaterra en el primer momento, que estaba recibiendo una derrota detrás de otra, pues pudo mantenerse. ¿Pudieron respirar con el Mediterráneo cerrado? Habría sido un problema muy, muy serio.